Déjame decirte algo. Hubo un momento en el que yo pensé que sólo trabajaban de aquello que habían estudiado los mejores y que los mejores eran aquellos que lo podían demostrar en un papel, aquellos que tenían muy buenas notas, los que tenían un expediente académico brillante. Hubo un momento en el que a mí me hubiera gustado contar que mi paso por la universidad fue algo fantástico, donde yo aproveché cada una de las asignaturas, donde aprendí idiomas, donde me fui de Erasmus, pero esa no es mi historia. Yo fui una de tantas personas que accedieron a la universidad gracias a una beca, que gracias a esa beca pude empezar a estudiar y gracias al esfuerzo de mi madre pude terminar la carrera. Déjame decirte que yo no quería ser diferente a mis compañeros y para eso tuve que pagármelo. Empecé a trabajar a la vez que empecé a estudiar en la universidad con 17 años y déjame decirte que sé cómo te sientes. Sé lo que es tener un buen expediente académico y sé que es no tenerlo. Sé lo que es sentirse un estudiante de tercera y que tus compañeros y tus profesores te vean de la misma manera. Sé que piensas que nunca llegarás a terminar tus estudios, que tienes momentos de bajón, de ganas de tirar la toalla. Sé que piensas que nunca vas a poder trabajar de aquello a lo que te estás dedicando en cuerpo y alma. Sé que a veces tienes la sensación de que no llegas, de que nada merece la pena, de que te vas a quedar por el camino. Pero déjame decirte que no hay nada mejor o peor, que al fin y al cabo todo son experiencias y esta es la experiencia que te ha tocado vivir. De ti depende juzgarla como buena o como mala. Que las notas solo son calificaciones en relación a una materia. Tú no eres las notas. Las notas no te valoran a ti como persona ni definen las actitudes que tú vas a tener el día de mañana como profesional. Déjame decirte que a mis clientes poco les importa mi matrícula de olor en Derecho Natural o si termina la carrera en 5 o en 7 años. Cuando un cliente viene a mi despacho le interesa que busque una solución a su problema, que sea capaz de entenderle y que sea capaz de hacerme entender. Déjame decirte que habrá despachos que no te llamarán. Igual que a mí tampoco me devolvieron la llamada a ninguna de las grandes firmas de abogados de este país. Pero déjame decirte que yo tampoco allí hubiera encontrado mi sitio. Y sobre todo, déjame decirte algo. La carrera, la vida, es como una carrera de fondo que tiene un atleta. No todo el mundo parte de la misma línea, pero algunos corremos más rápido.